Saludos a la población arahueña, nos encontramos aquí en el destacamento Maracay de Guardia del Pueblo en San Jacinto, cumpliendo instrucciones del ministro Rodolfo Clemente Marcos Torres, ministro del Poder Popular para la Atención de las Aguas. En el marco del 1x10 del buen gobierno, nos encontramos aquí haciendo gala de la Unión Cívico-Militar y trabajando en equipo con el gobierno regional a fin de dotar de 112 cauchos para la flota vehicular que forma parte del plan complementario de distribución de agua potable en el estado de Aragua. Me acompaña el secretario general de gobierno, general de división, Pedro de Llorín, que nos va a decir unas palabras. En nombre de nuestra gobernadora, la doctora Karina Carpio, y muy especial de todo el pueblo arahueño, le damos las gracias por este importantísimo apoyo que nos está dando, que el vital líquido va a llegar a toda la población del estado de Aragua. Estamos haciendo un trabajo bien articulado con este ministerio, le agradecemos todo el apoyo que nos está dando.